García Bustos, en cuanto al caminar de Suárez Guerrero, vamos a hacer una pequeña impresión aquí o imitación de ese caminar de Suárez Guerrero con quien tuve la oportunidad de trabajar en varias oportunidades, entonces aquí vamos a ver si esto más o menos se le parece, Edwin, a ese caminar de Hegel. ¡Adiós! ¡Coñuela! Episodio 9 de la saga 21x21, aquí vamos con el compromiso de hoy. Bueno, les quiero presentar aquí a mis compañeros de trote, la Sargento Pepita, carácter arrechísimo, la Cabo I Cosette, ¡qué nobleza! Y ahí el Cabo I Romeo, nos rescatamos de la calle hace un año y medio, un gran amigo y compañero fiel. Estos son mis compañeros de trote a los cerros, pasamos súper bien. Bueno, y aquí en la pausa del trote aprovecho para, bueno, contarles una anécdota, que me han pasado unas vainas. Bueno, era Alférez Navío y estaba asignado al puesto naval Jacinto Muñoz, allá estaba en un batallón de combate ribereño. Resulta que me asignan una misión de reconocimiento, me montan en un super puma con mi pelotón y me dejan botado en el confín del mundo. De repente veo que se para la patrulla, señal de brazo y mano, y bueno, ¿qué pasó aquí? Se acerca un infante de la vanguardia. Miren, Alférez, que, bueno, ahí no nos deseamos la jerarquía. Miren, que allá tenemos a alguien que quiera hablar con usted. Coño, pero se pueden imaginar en el medio de la nada, plena selva, eso estábamos patrullando un sitio entre la Victoria y Saravena. Puro niño de pecho lo que había por esa zona, pura guerrilla, puro coño de madre. Bueno, que ahora son amigos de nosotros, ¿qué les parece? Son las vueltas que da al mundo. Y creo que puedo contar esto en este momento, no estoy develando ningún secreto. Total, somos ahora las panas de los guerrilleros, cambió el paradigma, tenemos empresas en conjunto. Bueno, resulta entonces que, ¿qué coño está preguntando por mí en plena selva y de nada? Esto es una vaina rara, pepa, seguridad perimétrica, todo el mundo alerta. Y le digo, amarren ese huevón de un árbol. Ya lo tenemos allá amarrado. Dice, no, es pelo amarillo con los ojos azules. No, huevo, nada. Bueno, sospechoso la vaina. La vanguardia estaría que, como a 500 metros del cuerpo principal de la patrulla. Total, que bueno, ahí en esa zona no era juego la vaina. Voy al sitio. Y efectivamente, cuando lo veo, me sorprende un carajo, pelo amarillo. Pero el dicho está echando espuma por la boca. Mire, ¿qué es usted? Férez, teniente, suélteme esta mierda. Y yo, por supuesto, a unos metros de distancia, yo, verga, aquí nos han hecho una vaina. Yo, viendo para todos lados, alerta, los infantes ahí un poco nerviosos. Y, ¿cómo se llama usted? Yo soy José Cortés. Yo soy el jefe de la red de inteligencia no sé qué vaina, ya ni me acuerdo el nombre. Oficial de la armada. Yo creo que era teniente franco. Y yo decía, verga, ¿qué cuento es este? Jefe de una red de inteligencia. El carajo me decía, tengo una emergencia. No jodas, necesito hablar con su comando. Verga, esta vaina tiene la pinta de que nos van a joder. Total, que agarramos ese bicho, nos movimos hacia otras zonas, alejándonos de ahí. No vaya a ser que la verga y yo hace un emboscado, una huevona rara. ¡Pum! El torticho amarrado a un árbitro, mentando madre. ¿Dónde lo voy a coñetar a la carrera, maldito teniente, alfero? No, joder, yo no he parado a la vez. Llamo al radiooperador, me alejo del sitio, coño, mire, llamo al comando. Radiooperador de guardia, mire, llámame al comandante. El comandante en ese momento, un ataque, pero era David Villalobos Espino, un maracucho dicho no, era un personaje. Dice, mera, soy guerrero, me imagino que me está llamando una vaina seria. Aquí tengo un carajo que dice que es jefe de la red de inteligencia no sé qué vaina. Es así, se lo describo y dice que se llama Teniente Fragata José Cortés. El carajo viene y me dice, ¿quién tiene el radio? No, lo tiene el radio, pero no, montes el radio y se aleja. Me retiro así del grupo de los infantes. Ya el carajo se había calmado. Ya me vio, el bicho me vio hablando y huevonada, estaba más tranquilo. Mira, soy guerrero, ¿dónde está el carajo? Le digo, lo tengo ahí amarrado, se ha amarrado. Me imagino que lo no has dado un solo coñazo. Bueno, pónganme al carajo al habla. Suéltame allá al prisionero de guerra y vaina. Traen el bicho, viene el bicho, no, el bicho era blanco, este es blanco, pero el barrecho estaba rojo el coño madre. Mira, el comandante quiere hablar con usted. Tal que se intercambian unos códigos, unas verga raras ahí. Sí, no sé qué vaina, nada, que tengo una emergencia médica, un carajo, lo pico una culera, una verga rara. Total, que no, el comandante quiere hablar con usted. Mira, soy guerrero. Ese carajo es Teniente Fragata de la Armada. Y no, vamos a necesitar una evacuación médica de emergencia. Buscas un sitio, una vaina, improviso un helipuerto que vamos a mandar para allá un super puma. Verga, nada, huevo, nada. Total, que no, el Teniente se fue a buscar el carajo. Que a la final después me enteré que era sargento. Ya, no, improvisamos el helipuerto como a la hora y media de dos horas, no jodas, llegó el helicóptero. Y el Teniente Fragata, José Cortés, mientras se monta en helicóptero, toque el pedo. Bueno, ese me hizo la cruz. Despídase la carrera, coño de mata. Dios mío. Espero no conseguirme este tipo más nunca en mi vida. Bueno, se acabó. Aquel episodio de mi vida de combatiente ribereño. Año 2000, me voy de baja. Comienzo a trabajar en Digitel. Termino mi periplo de tres años y medio en Digitel. Y a través de un headhunter me llevo. Bueno, entro en un concurso para un cargo en Shell de Venezuela, la petrolera. Bueno, me hacen la entrevista a recursos humanos, el headhunter, toda una maravilla, una estrella, el rock and roll. Los engaña a todos. Me toca la entrevista con el gerente de seguridad corporativa. Voy a la Torre Shell, todo aquello espectacular. Y decía, Dios mío, este es el cargo que siempre he soñado. Coño. Cuando entro a la oficina, adivinen quién era el gerente corporativo. Cuando entro, era el Teniente Fragata que había amarrado, no sé cuántos años antes. Nah, güeyo, nah. Apenas me vio, me dijo, yo lo conozco a usted. Y entre mí pasó toda la película, amárrate, cállate la boca, te niega, alférez, maldito. Hasta que le dije, sí, yo también me acuerdo de usted. Tú eres el teniente, tú eres el alférez que me amarró en un árbol, ¿cierto? Y yo le dije, mire, disculpe, yo me voy a retirar la entrevista. Coño, no, vale, pasa adelante. Y se recordó todo el tema y nos reímos. Y después me dio más detalles de toda la operación que él estaba haciendo. Y bueno, afortunadamente yo fui el seleccionado. El mundo es pequeño y hay que portarse bien. Oye, les quiero compartir también mi reflexión. Bueno, mi gente, voy a terminar mi trabajo de la tarde de hoy aquí disfrutando de una belleza de atardecer. Ojalá pudieran estar aquí para que vieran esto. Desafortunada noticia la que escuché de algunos de ustedes el día de hoy. Realmente creo que ya me están fallando algunas de esas memorias que comentó Jesús Soto. No recuerdo a esta persona. A pesar de que son las reglas de la vida, es difícil de entender. Esta noche mis oraciones por ese muchacho y por su familia. Finalmente les digo lo siguiente. Ayer escuché la anécdota de Erwin. Amigo, la vida es de perspectiva, dependiendo de cómo la quieran enfocar. Yo creo que esta desafortunada historia de Venezuela que nos ha tocado vivir, nos ha obligado a reinventarnos. A refugiarnos en nuestra carga de valores ética. En nuestra carga de fortalezas espirituales y fortalezas profesionales. Y eso es un tremendo mérito. Lo que comentaba ayer Erwin es una demostración de lo que yo estoy tratando de explicarle. Y no solamente Erwin, hay muchos de ustedes, muchos de nosotros que hemos tenido que salir de nuestro país, comenzar proyectos desde cero, enfrentarnos a la incertidumbre con mucho miedo. Pero amigos, hemos salido adelante. Nosotros somos capaces de afrontar retos como este. Retos como este 21x21. Erwin, gracias por compartir tu experiencia de vida. Jesús Soto, tremenda enseñanza la del día de hoy. Oye, castellano, me reí, me reí hoy. Nunca me había visto caminando, pero una vaina rara completamente. Y al resto de los amigos que siguen este reto, no pierdan el ímpetu. Sigamos invitando gente, metiendo más gente en este Club de la Energía. Bueno, mis amigos, que tengan feliz tarde. Los aprecio. Los aprecio. Los aprecio. Los aprecio. Los aprecio. ¡Gracias!